Nos despedimos ya, nuevamente agradecer a las autoridades de las dos zonas, dos zonas que quizá políticamente o incluso geográficamente pueden estar diferenciadas o distanciadas, pero yo creo que culturalmente tenemos mucho en común, muchos elementos no que nos separan sino que nos identifican a cada uno de nosotros y quizá más los que nos unen. Así que agradeciendo a las autoridades que han tenido a bien hacer esto y por supuesto a todo el público que está aguantando aquí, esperemos que les haya gustado, vamos a despedirnos con una serie de agarrados o de bal, o de este caso pasodobles, a los que invitamos a que se levanten de sus sillas y quiten un poquito este frío que hace bailándolos con nosotros. Queremos también hacer honor con estas melodías similares a alguna que tenéis aquí en Portugal y también alguna que tocaba, portugueses y españoles juntos. Así que con una instrumentación que aquí también sabéis conservar que es flauta, gaita y percusiones, nos vamos a despedir con este conjunto de pasodobles y agarrados. Y nada, que sigan disfrutando de la noche, que disfruten de este paraje y muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.